jornada histórica la de hoy en estos europeos ya que españa ha logrado dos medallas una de oro a cargo de martín lópez ubero en los 100 espalda prueba en la que y pese a una mala salida y peor llegada ha ganado con autoridad y con un crono de 55 03 un oro que ya conoció en el europeo de bonn en 1989 la otra medalla española ha marcado historia y ha tenido como protagonista a silvia parera en los 200 estilo individual con la consecución de la medalla de bronce por detrás de la alemana honger campeona olímpica y la rusa shmeleva parera de 23 años ha sido la primera nadadora en la historia de la natación española en acceder al podio en los campeonatos de europa sus dos 17 06 han supuesto un nuevo récord de españa y han puesto colofón brillante a su actuación en este europeo en el que acabó quinta en los 400 estilos con otro récord de españa y y y y y y y